Muy buenas a todos, aquí Doctor Evollo, bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital y bueno, bienvenidos a un nuevo Epic Evoager, se detengo por aquí al señor Mike Vázquez Hola Que, ya sabéis, tendréis a su lado su canal para pinchar y suscribiros Y bueno, hoy vamos a hacer un nuevo reto, un nuevo reto, bueno ya lo estoy siguiendo en el título El reto de los huevos, manda huevos Y bueno, vamos a enseñar la materia primaria de este reto Mike ya tiene dos huevos Yo tengo dos siempre Yo tengo seis O sea, no es que crea que me van a meter seis goles, Mike, pero... No, yo tengo siete O sea, aquí hay siete Bueno, entonces, la cosa es, joder, mira que los he cogido naturales y están frescos, eh Están fríos que flipas Esto es normal, esto te pega una hostia y te mata Van a joder, van a joder Bueno, la cosa es coger, muchos dirán, hostia, pollo, estás matando hermanos tuyos Bueno, digamos que todavía no han nacido y se puede La cosa es, mucha gente cuando se rompen huevos y tal se os tira a la cabeza, ¿no? O sea, a la cabeza pero por arriba Entonces nosotros lo vamos a tirar, pero como ya sabéis que tenemos los cascos y tal para escucharnos y eso Pero a la frente O sea, papá, huevazo en la frente Esto va a doler un... que flipas, o sea, con lo frío que está va a doler que flipas Y, ya sabéis, a cada gol, huevazo Es lo que hay Así que, vamos a empezar Tenemos también, bueno, yo tengo aquí una toallita, eh Una toallita muy rica Nunca falte Hostia, es casi del mismo color Eh... Para, pues, bueno, pues para limpiarnos un poco los ojos Porque si nos tiramos un huevazo en la frente Y estamos jugando, igual no vemos mucho, ¿sabes? El miedo que tengo es de darme y que no rompa, ¿sabes? Eso es el miedo que tengas, ¿sabes? Que tengas que traigas Pa, 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 pa Pa, pa, pa El puto huevo Pa, pa Es ojo de huevo Bueno, vamos, eh Ojo, el equipo de Mike que no se queda corto Vamos con equipo a los dos de la Barclay Aquí tengo los controles cambiados, por fin Ay, ay, ay Uy, de la que te has librao Que buena Sigue Eso es Eso es Eso es Uy Que asco, Dios mío, si entra con el primer palo te mato Te mato Uy Ay, que te lo has visto venir Estoy cagado, es que estoy cagado Es que, ¿cuándo he cagado? He cagado Uy, que buena Te lo vi ¡Eh! ¡Penalti! 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 ¿Pero cómo va a ser penalti? Pero... Y el de antes no era Que me tenga que dar un huevazo por esto, tío, es increíble ¡Vamos! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío De la que te has librao ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Levantando la situación! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! De lo que podría haber sido A lo que ha sido ¡Me cago en la leche! ¡Va por ustedes! ¡Señores! ¡Tres! ¡Dos! ¡Duele! ¡No sé! ¡Lo que es, es muy asqueroso! ¡Y tengo medio huevo en la cara! ¡Jajajaja! ¡He matado a mi hermano! ¡Aaah! ¡Me cago en la leche! ¡Mira que falla en ese penalti, tío! ¡Con los números del partido! ¡Es para echarle huevo! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Manda! Yo tengo la posesión ¡Me la tienes! ¡Ahora sí! ¡Salva a todos! ¡TOMO YA! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Por huevos! ¡Jajajajaja! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Jajajajaja! ¡Aaah! ¡No me ríes yo ahora! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Jajajaja! ¡Sin pensártelo! ¡Ay! ¡Con dos huevos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No digo que esto me da arcadas! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡No hagas eso, que me da a mí también! ¡Jajajaja! ¡El olor a huevo me da la hostia! Nooooo 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 Toma Hostia que he pisado el huevo entero Ahí va el calcetín a la mierda Voy a echarme el llamo No tenemos suficientes pausas Ahora es sin pensarlo Huevito señores ¡Huevito de nuevo! Hostia, como sonó ese. Ese tenía juguito, tío. Ese tenía jugo, eh. Ese era cremoso, era... Dios, tío, estoy pensando en lo que hueles. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo lo digo en serio, yo tengo mucho asco al huevo. ¡No! ¡No! ¡Eh, por favor! ¡Mira la puerta! ¡No! ¿Pero qué haces, cabrón? Vale, 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 vale. ¡Vamos! ¡No! ¡Con huevos! ¡Vamoooos! ¡Sí, señor! Hostia, se me está metiendo el huevo en los ojos. Yo no tengo la fecha, nadie. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Me tienen vómitos, tío. Hostia, que este es enorme. ¡Eh, tío! ¡Qué huevos tengo! ¡Atención, porque lo toca a Mike! ¡No, no, 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 no! ¡Aaaaaaah! ¡Todo la yema por la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Yo creo que ese no vale, eh. A ver, agachas la cabeza, entonces te manchas lo que viene siendo muy poco. La cabeza recta, que te caiga la yema por las mejillas. ¡Hombre! ¡Aquí hay que hacerlo bien! ¡Yo tengo toda la cara pringa! ¡Ale! ¡Sin miedo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Que tengo el juguito por la cara! ¡Ja, ja, ja! Te manchas muy poco, eh! Porque yo soy de frente fuerte. ¡Otro huevo! Tío, que otra vez. ¡Jajaja! ¡Otro huevo! ¡Otro huevo! ¡Lo que te ha tenido que pensar en ese momento Mike! ¡Se pone nervioso! ¡Ay! ¡No! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue tocando! ¡No! ¿Sabes el problema de esto, no? Gol de oro, huevo de oro Hombre, hombre Al huevo de oro Y bueno señores, vamos a disputar el huevo de oro Para desempatar, obviamente, aquí tiene que guardar el Epic Waters Eh... Solo una norma que me acabo de inventar ahora El que reciba el gol La cabeza hacia arriba Y dos huevazos Eh, venga tío, esto no lo firmamos Y dos huevazos Yo también tengo la posibilidad de perder Así que venga, vamos allá Huevo de oro Uy, uy, uy Uy, uy, uy No Venga, va, no, no, no No lo voy a permitir ¿Qué cojones, tío? No, 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 no No me jodas No me jodas No me jodas Te voyjazos los del suelo Que a lo mejor Por lo visto, no Eh Las normas las he puesto yo Así que Dos huevitos Ah Me rompo unos Le quito los cascos Kitate los cascos Que eso puede ir leaving Sí 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 Tàoos Yo me quito los cascos Y me rompo uno Vale Y la cabeza hacia arriba La cabeza hacia arriba ¿Qué así? Bueno Señores Esto es todo ¡Hijoputa que no se ha roto uno! No se me ha ocurrido otra cosa que chuparlo No se me ha ocurrido otra cosa que chuparlo No se me ha ocurrido otra cosa que chuparlo Bueno... Que asco En fin... Voy a enseñar una cosa Mira... Tengo huevo... Mira... Mira Mike Mira... Mira... No, Mike se ha puesto papeles todavía Si, yo porque si no la alfombra, sabes Pero es que ha llegado al puto radiador Un huevo tío, de aquí a aquí De aquí... No se que prefiero, el colacao o esto tío Bueno señores... Acaba con esto, el reto de los huevos Nos vamos a la... a la ducha Si, si, nos vamos a la ducha, pero ya Osea, yo no se tu, pero yo tengo una cara Curiosa De aquí me ha vuelo mal Mike huevo Hostia... Bueno señores... Estoy con huevos por todas partes Tengo yema en la cabeza, tengo... Bueno, dejo que Mike se despida Chao chavales Y bueno, espero que os haya gustado Ahora os mostrare todo, espero que os haya gustado Lo vais a ver ahora Es curioso porque esto, esto amarillo que tengo por aquí Jejeje... Era... osea se... con el croma no se veía Bueno, tengo como veis todo el pelo lleno de huevo Y bueno, como veis, pues esto es lo que ha sido el resultado Todo... todo lo que es la silla y el suelo y tal Luego se ha manchado algo un poquito, pero nada, muy poquito Más que nada ha sido la silla Mis pantalones, como estáis viendo Y... y poco más En fin, y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Proponerme en los comentarios De que queréis que sea el próximo reto Sé que muchos queréis cosas picantes Tabasco, guindillas, chili y demás Ya veremos Ponedmelo en los comentarios Y no olvidéis, dejad vuestro like Por vuestros huevos No olvidéis suscribiros Y un saludo a todos y hasta el próximo ¡Bah! ¡Hijoputo! ¡Es que no seas rojo! ¡No! 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 ¡No!